¡Konichiwa! Señales de tráfico japonesas, carros japoneses, piso japonés, sol japonés Por si no estás enterado, estamos en Japón Si no viste el último video, bueno, bailo Pero como les comento, ok, estos dos últimos días ha estado lloviendo muchísimo De hecho ya salió el sol, ya son como la una de la tarde Así que nos vamos a salir, pero sin antes anunciarles algo Quiero comentarles que ya soy un youtuber oficial Porque ya me compré uno de estos Un fidget spinner Pero bueno, volviendo al tema Nos vamos ahí ya mismo Y bueno, ya estamos afuera Aquí tenemos una bicicleta por donde irnos Pero bueno, dejen en los comentarios que quieren Si nos quieren que nos vayamos a pie o en bicicleta Ok, en bicicleta Y nos vamos a dirigir ahorita mismo a un centro comercial Para mostrarles como son las tiendas en Japón Hay algunas que son normaluchas Hay otras que si son un pelo distintas, ¿no? Pero mientras vamos en la vía quiero mostrarles algunas cosas peculiares En cada acera están estas líneas amarillas Que bueno, si me detengo Pueden ver que tienen un relieve Estas líneas se usan porque cuando la gente se vuelve vieja Pierde la vista Y bueno, aquí como tienen los ojos chiquitos Pues... Pero por eso, pierden la vista Y para ellos poder guiarse por todo, todo Japón Porque estas líneas amarillas están en absolutamente todas las calles de Japón Pues usan estas líneas Y se guían con ellas Decidí grabar justo cuando no pase ni un solo carro Los carros aquí se manejan por el lado izquierdo de la calle Realmente no sé por qué Y tienen el volante del lado derecho Yo ya manejé una vez un carro acá Y no es tan complicado como parece Pero sí tiene su estrategia Y nos acercamos a un McDonald's japonés Aquí los McDonald's Bueno, tienen el letrero aquí de McDonald's Pero se les conocen como Macudonarudo Otra manera en que lo llaman es Macudon Y sí, suena medio extraño Cada vez que pasamos un paso peatonal Se escucha ese sonido De igual manera para la gente ya senil Que no puede ver Le ponen sonidos en los semáforos Para que sepan cuándo deben cruzar Otra cosa bastante, bastante interesante De hecho me bajé de mi bicicleta Para mostrarles Es que muchas personas en Japón Se mueven usando bicicleta De hecho acabo de llegar A un estacionamiento de puras bicicletas Cicletas por acá Bicicletas por allá Todos, todas, todas Las manejas japoneses De eso estoy muy seguro Bueno, llegamos a nuestro primer destino Esta tienda se llama Arca Y yo creo que es una farmacia Bueno, lo primero es que tienen cosas acá afuera Que uno puede agarrar Entras en la tienda Lo pagas y sales Como se ve, está bastante abastecida Medicinas japonesas Que bueno Si me enfermo No sé realmente Qué medicina comprar Oh Y las medicinas Hablan Luego ya vemos Que tienen cosas de Dragon Ball No sé Realmente Qué serán Aquí llegamos a la sección Del té verde Del lago que se Matcha creo que se llama Es el té verde japonés Súper famoso Y de hecho tienen Muchísimo Todo este pasillo Bueno Hasta acá Donde ven lo verde Es de té verde Tenemos también Nescafé Milo Nescafé Y esta como que es el área del café Y del té verde Aquí esta es la zona De los ramen instantáneos Como pueden ver Aquí hay muchísimos tipos de ramen De hecho yo creo que aquí dice ramen Todo este estante Es de ramen Ramen instantáneo Que viene en bolsitas Ramen que viene en pote Ramen que viene en bolsitas Estas aún más chiquitas Y aquí tienen como La zona masculina japonesa Venden como cremas Para el cabello Para la barba Es muy peculiar Que donde tú vayas Tienen aquí Una pantalla Que te habla Del producto Que vas a comprar Otro hombre bien guapo Y esta es la zona De mujeres Que venden Cosas de mujeres Y así son Las farmacias De Japón Esto es lo que sería Como un farmatodo De Venezuela Pero este se llama Arca Y llegamos a El mall Este de japonés Que les estaba contando Se llama Eon Creo yo que se dice así Y vamos a ver Cómo es Por dentro Ok Tienen un KFC Algo bastante Gringo Bastante americano Pero no nos vamos a fijar En las tiendas Que son Muy occidentales Vamos a fijarnos más En las tiendas Que son Japonesas Como por ejemplo Esta Esta parece una tienda Enorme Que es todo un piso Y comienza Desde acá Por ahora Muy parecida A la farmacia En la que fuimos Anteriormente Solo que esta Parece tener Más variedad De cosas Pañales Pampers Con niños Asiáticos Ok Esto es bastante Curioso Esto parecen Productos Para matar Las cucarachas Matar los insectos Pero Es cómico Que le pongan Estos dibujitos Como de anime Al parecer Dentro de la misma Tienda Tienen Un supermercado Que Es este Que ven acá No los quiero llevar Para allá todavía Porque El supermercado Es algo como Muy muy grande Los voy a llevar después Se los prometo Pero vamos a seguir Lo que es dentro De la tienda Que llegamos como A la zona de limpieza Y hay algo que me llamó Muchísimo la atención Y es que las cosas Les ponen todos Una carita Por ejemplo Aquí tenemos Esto con carita Esto con carita Tenemos este Como un jabón Con carita También tenemos Como esto Para la mopa Con una carita Y llegamos a esta sección Que es bastante cool Porque aquí Se encuentran Los ventos ¿Qué son los ventos? Los ventos son como Las loncheras Pero japonesas Pero son muy Muy distintas A las loncheras Que conocemos Por ejemplo En Venezuela Aquí tienen Como unas loncheras De señor serio Que en unas Donde va como Tu proteína Tu comida Y en otra va Únicamente el arroz Tenemos muchísimas Acá que son normaluchas Luego tenemos Estas aquí Que si son como Más kawai Como para niñitas Y ahora tenemos Las de los niños Como por ejemplo Esta que tiene A Totoro También tenemos Esta que tiene Snoopy De hecho aquí También tienen Las distintas cosas Porque ellos Decoran muchísimo La comida Entonces le ponen Que si estos Personajitos Tienen también Obviamente De Pokémon No podía faltar Pokémon Dragon Ball Wow Aquí tenemos Toda una pared De palitos Chinos Pero estos De verdad Que son Muy Muy caros De hecho Ninguno baja De los 10 dólares Aquí está ¿Verdad? Tenemos aquí Unos rojos Con negros Unos de madera Tenemos Otros Muy muy bonitos Por acá Pero todos Todos Extremadamente caros De hecho Los palitos chinos Que tengo yo Son como de Un dólar Por ahí Pero 20 dólares Por unos palitos Esta otra tienda A la que vamos a entrar Se llama Tsutaya Y vende Bueno DVDs CDs Videojuegos Y cosas Recicladas Supongo yo Este es el paraíso De los otakis Porque venden Cualquier cantidad De DVDs De anime De manga Y esas cosas ¿No? Entonces aquí tienes Este poco DVDs De Dragon Ball También tienes aquí DVDs De De bueno Creo que De esta niña Que está enamorada De este japonés Todo Todo esto Está repleto De Comiquitas Japonesas En esta sección De la tienda Tenemos El tipo de anime Que a muchas personas Les gusta Pero es algo extraño ¿No? Este tipo de anime Que muestra Cosas eróticas ¿No? Tipo Bueno Esta señorita Acá Muy Muy Educada Mostrando sus partes Tenemos 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 Esta muchacha Que es Como así La que le gustan Los videojuegos También Tenemos A la japonesa Que es negra Y a la que le gusta Mucho La rumba Pero Toda Toda Esta sección Es de Eso Que llaman El hentai Manga Hentai Mostrando Cosas Así Parecidas Así que Si quieren Venir Bueno Está aquí Wow Esta tienda Así se ve Brutal Les comento ¿Por qué? Porque Aquí Miren Lo que tienen Fidget Spinners Tienen 1, 2, 3, 4 Bueno Creo que tienen Como 500 Si mal no cuento Wow Miren Este Tiene la forma De Batman Pero bueno Vamos a entrar Esta tienda A ver Que tienen Ahora Esto es Súper Súper Famoso Aquí En estos Lares del mundo Son Estas máscaras Que las personas Usan Para la cara Pero Lo peculiar Que tienen Es que tienen Muchísimas Como esta Que tienen Como de gente Muerta De este De México Es la cosa También Tienes Para que seas Un gato Un perro Una persona Japonesa Un caballo Creo Pero bueno Eso te lo pones En la cara Y te queda Como la cara Más bonita Ahora Vamos a irnos A una tienda Que es súper especial Aquí en Japón Porque La mayoría De las cosas Las venden Entre 1 y 3 dólares Ok En mi camino Me conseguí Esta tiendita Que creo que vende Libros Hay una cola Aquí Y creo que Están regalando Algo Así que Ok Entonces esto es lo que nos regalaron Wow Esto Esto parece algo llamado mochi Creo que es una comida La vamos a probar cuando lleguemos a casa Llegando Y saliendo premiado Bueno y así como entramos salimos Porque No hay nada Ok ya llegamos Esta es la tienda De 1 y 3 dólares Se llama Daiso Tenemos acá Unas papitas Que estas serían como Las rufles japonesas ¿No? Tienen Dulces De Mantequilla Aquí dice Butterball Luego tenemos Caramelos de fresa Todo esto Son caramelos Caramelos aquí Allá Tenemos también Las chupetas Hay también Como unas galletas De este Personaje Creo que se llama Ampanman Este es súper famoso Aquí en Japón Por lo menos Aquí tienen unas galletas Aquí tienen unas pelotitas Que parecen como de maíz Otro tipo de galletas También tenemos Las mismas pelotitas Pero esta vez En un paquete Más grande Luego también Los venden En forma de aritos Este muñeco Si que es popular Aquí Oyeron También tiene Wow Ok Estos son Creo yo Que son unas gelatinas Hechas de escarabajo De hecho Si aquí lo dice Son como Wow No se puede leer Pero dice aquí Alto en proteínas Y son hechas A base de Algo de escarabajo Aquí tienes una Aquí hay otra Pero estos son Para consumo humano Que cosa tan rara Si miren Este es incluso De varios sabores Y colores Pero todo esto Es de escarabajo Y bueno Ahora vamos a subir Al segundo piso A ver que tienen Aquí tienen Esta cajita Que también parece Un vento Es súper kuchi Porque es de un panda Y cuando levantas Esto para abrir Son las orejas Entonces como les cuento Esto es como una Loncherita Oh Ok Creo que la rompí También tienen de cerdo Es exactamente lo mismo Aquí le abres Y tienes Las orejitas Y se abre así Wow También tiene como esto Que se coloca en la cabeza Y tienes este Corte de cabello Que tiene este hombre De acá Si lo puedo sacar En algún momento Ah Ah Que tal me veo Esta es como De señor viejo Como Ah mira Como el de Homero Simpson Me debo ver bien extraño La de patito kawai Venden unos cactus Super kuchis Por acá Y de vuelta Al super set Masculino Fue una gran travesía Estoy súper cansado De tanto pedalear De hecho Hace muchísimo Muchísimo calor Y bueno Eso es básicamente Lo que se pueden conseguir En las tiendas japonesas Normales Claro Hay muchísimas Muchísimas Tiendas extrañas En Japón Que esas Cuando vaya A una ciudad Estás grande Y salga de este pueblito Se las voy a mostrar Y bueno Ya saben Si quieren ver Muchísimos más videos De Japón No olviden suscribirse Prender la campanita Para que le lleguen Las notificaciones Y darle like al video Si de pana Te lo tripeaste Y conseguiste que Wow Que Japón vende Muchísimas cosas extrañas Que abastecido está Japón Y seguirme en Instagram Arroba Samuel L. Miller Si quieres ver Mucho más contenido Y ver la foto Y todo ese tipo de cosas Y no sé por qué Estoy hablando tan duro Pero entonces Nos veremos En un siguiente video ¡Chau!